Vemos la situación actual con mucho optimismo porque somos una empresa de viajes y venimos de dos años de COVID y ha habido mucha gente que durante el COVID no ha podido viajar y ahora vemos que hay mucha demanda acumulada y hay un poco el efecto este de botella de champán, donde de repente la gente puede viajar y la demanda se dispara y creemos que en ese sentido el ciclo económico del sector travel es un ciclo que va a ser muy positivo, muy expansivo en los próximos dos años y esperamos que cuando esto se acabe, este efecto de botella de champán ya estemos en una situación de recuperación económica.